La Isla de Flora Me he traído esta cucharita y esta patata para la carrera que hay hoy. Aunque, ¿ahora qué lo pienso? También me gustaría participar en la manzana aérea y en la carrera de sacos. Bueno, pues voy corriendo a buscar uno. ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una cosa utilizando una pinza de la ropa y un trocito de cartulina. Veréis. Cogemos la tirita de cartulina y la vamos a ir doblando así, un poquito por este lado. Dejando más o menos el tamaño de la pinza de la ropa. Así. ¿Veis? Así. Y ahora con la tijerita vamos a ir cortando unos piquitos. Así y así. Así. Muy bien. Y por el otro lado, pues lo mismo. Chas, chas. Me he tomado un café y me he puesto más nervioso esta tarde. Es que a mí el café no me sienta bien, ¿sabéis? La manzanilla así. Bien. Y ahora cortamos aquí y aquí. Estupendo. Ahora cogemos la pinza y ponemos la cartulina aquí arriba. ¿Veis? Y cortamos lo que sobra, que es más o menos todo esto. Así. Estupendo. Ahora doblamos los piquitos hacia abajo. Un piquito hacia abajo y otro piquito hacia abajo. Así. ¿Veis? Y con un rotulador pintamos dos puntitos. Un puntito y otro puntito. La pinza se me ha olvidado deciros que yo antes de traerla aquí la he pintado de verde como estáis viendo, para que se secara. Ahora abrimos la pinza y pintamos unas rayitas. Así. Y esas rayitas van a ser... ¿El qué van a ser? ¡Claro! ¡Los dientes! Estas rayitas son los dientes de nuestro amigo el cocodrilo Cirilo. ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Al río! ¡A buscar! ¡A buscar cositas por el río! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Nam, nam, 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 nam! Hoy hemos venido hasta la orillita del mar para ver un montón de barcos distintos. Estos grandes son de pasajeros. Llevan de viaje a muchísima gente y hasta sus coches. Hay otros más pequeños que sirven para pescar y funcionan con un motor. En los muelles se ven muchos barcos pesqueros. Y también hay barcos en los puertos deportivos. Tienen una vela grande, son muy ligeros y se usan en las competiciones y para pasear. Pero podemos encontrar otros más pequeños todavía. Las barquitas de remo que suelen estar en los parques. A mí me gustan todos los barcos. Me encanta verlos en el mar y sobre todo cuando es de noche y parece que está todo lleno de bichitos de luz. ¡Mañana mismo cogeré mi barco de papel para navegar en un charco bien grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Barrería por la calle! ¡Qué desastre! ¡Será mejor que cambiemos de juego! ¡Por qué si yo canto muy bien! ¡Mira, podíamos hacer la carrera de sacos! ¡No! ¡Mejor la de la patata! ¿Y eso cómo es? ¡Coge la cuchara y pontela así en la boca! ¡A ver, a ver! ¡Ay que dificil! ¿Aquí, no? ¡No! ¡Ahí no! ¡Mira! ¡Así! ¡Ah! ¡Ahora! La patata ¡Instate quieta en la puerta! que no se te caiga, eh. Tico, yo no puedo cogerla con el pico. ¿Qué hago? Vaya, a ver, tendrás que llevarla así y correr de lado. Toma tu patata, toma, así. Y ahora yo. Una, dos, tres. ¡Ay, un momento que se me ha caído la patata! ¡Lo siento! ¡Estás eliminada! Toma ya. ¡Ay, a ti no se te cae! Eso es muy raro, eh. A ver, déjame que vea. A ver. ¡Claro, qué tramposo! ¡Mira, Ulises! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ay! Bueno, pues, vamos al segundo juego, pero sin trampas, eh, Tico. Mira, llegaremos hasta allí y después daremos la vuelta, ¿vale? Vale. ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Espera, espera, espera, espera! Parece que esto no se me da muy bien. ¡Flora! ¡Flora! ¡Ha salido antes de tiempo, carota! ¡A mí me da igual, me da igual! ¡Voy a ganar! ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué, eh? ¡Mira, mira, Ulises! ¡Mira, mira! ¡Uy, pero qué haces! ¡Mira, mira! ¡Pues no sé! ¡No puedo andar con este saco! ¡Y cómo volar no vale! ¡Qué gracioso! ¡Mira, mira! Será, será mejor que juguemos a la manzana aérea. A mí se me da muy bien picotear la fruta. Vale. Me voy a llevar los sacos. Los dejaré aquí, aquí. Los pongo aquí, bien puestecitos. Ya está. ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Uy, me voy a dar un tortazo! ¡Tico! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Y vosotros? Estamos aquí. Dame la mano, dame. Bueno, tenemos que comernos la manzana, pero sin tirarla. ¡Épico! Bueno. ¿Reparados? ¡Listos! ¡Ya! ¡Uy, qué difícil! ¡Alto, alto! ¡Es aquí! ¡A por ella! ¡Uy, pero ¿dónde está la dichosa? ¡La manzanita! ¡La toqué! ¡La toqué! ¡Ya es mía! ¡Ya es mía! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Que soy yo! ¡Que me estás dando un bocado en mi manita! ¡Perdona, Flora! ¡Es que cómo no veo! ¡Uy, qué daño! ¡Ay! ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡Anda! ¡La mordé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Planta carnívora! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¡Bruf! ¡Bueno, bueno! ¡Nadie gana! ¡Se acabó el concurso! ¡Se acabó el concurso! ¡Pues yo quiero mi manzana! ¡Eh! ¡Es de plástico! ¡No te enfades, pico! ¡No te enfades! ¡De plástico! ¡Manda, pues estamos como al principio, eh! ¡Nadie ha ganado! ¡Y ahora quién se va a quedar con el regalo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡No, no! ¡Lo compartiremos! ¡Como nadie ha venido a buscarlo! ¡Pues para nosotros, para los tres! ¡Venga, venga! ¡Yo abro la caja! ¡Yo, yo! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¡Anda! ¡Pero si no hay nada dentro! ¡Pero si es una caja vacía! ¡Uy! ¡Vaya broma! ¡Te dejo el regalo para ti, Flora! ¡Toma! ¡Para ti! ¡No, gracias! ¡Yo no quiero una caja vacía, eh! ¿No decías que era tuyo? Pues tú también lo decías. Yo no la quiero. Además, tengo que irme. ¡Adiós! Pues yo también tengo que irme. ¡Hasta luego! ¿Eh? Pues creo que me llevaré la caja. Puede servirme para guardar mi colección de postales o la de conchas. ¡Mmm! ¡Cuánto jaleo por una caja vacía! Me voy con ella y a ver, aseguro que me es muy útil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué saluda! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¡Adiós, buenas noches! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y nada más por hoy. El próximo día a la misma hora, aquí en la Isla de Flora.